Saludos amigos, 26 años y 38 títulos es el registro de Sir Alex Ferguson que llegó a United en 1986 tras triunfar en el Aberdeen escocés. El comienzo no fue nada fácil, cerca estuvo de salir porque el equipo no terminaba de carburar y estuvieron unos años sin conseguir ningún título. A partir de 1990 Ferguson empezó a gestar su leyenda, ganando FA Cup. En el 91 la Recopa Europea y en el 93 comenzó un largo dominio en la Premier League. Pero vayamos a su última temporada, la 2012-2013 en la que el United se proclama por última vez campeón de la Premier League. Desde entonces no han olido ni tan siquiera ese título, han ganado algún título como Europa League o FA Cup con Van Gaal o Mourinho, pero no han podido conseguir un título mayor y hacer un equipo dominante tanto en Inglaterra como en Europa. Ferguson no pudo terminar mejor su carrera sacándole más de 10 puntos al rival y todopoderoso Manchester City y lo que tiene más mérito, haciéndolo con una plantilla inferior a las de Chelsea y City que quedaron en segunda y tercera posición. Pero el United tenía un nombre y todos respetaban a Sir Alex, una figura legendaria. Vayamos a los jugadores que tenía Ferguson, que más utilizó en esa temporada en la que el United salió por última vez campeón. En la portería ya se empezaba a sentar De Gea, que llegó una temporada antes para sustituir a Van der Sar, fue clave en el título con grandes intervenciones. En línea defensiva estaba Rio Ferdinand, su jerarquía, su liderazgo es algo que no han encontrado a lo largo de estos años, un defensa muy importante, de los mejores en la historia de la Premier League. A su lado, si las lesiones se lo permitían, estaba Vidic. Juntos formaron una de las mejores defensas de la historia de la Premier, aunque el serbio no pudo jugar mucho y le sustituía Johnny Evans, ahora en el Leicester. En el lateral derecho os va a sorprender porque jugaba con Rafael, el brasileño del que Ferguson le tenía mucha fe, pidió que fue irse el escocés y bajar su rendimiento. Era una de las virtudes de Fergie, hasta de los más mediocres sacaba rendimiento. En el lateral zurdo, Patrice Bra, este sí podemos decir que era un gran lateral. Uno de los mejores de Europa, así que formaban una línea defensiva bastante buena. En la medular, Carrey, que era su brújula, la extensión de Ferguson en el campo, el jugador que más partidos jugó de titular de ese curso. A su lado estaba el canterano Cleverly, que llegaría para sustituir a la leyenda Scholes, pero que no logró asentarse. También utilizaba a Geeks en esa posición, pero sobre todo en las segundas partes, ya que el físico ya no le acompañaba al galés, pero fue muy importante también esa temporada. Un año después se retiraba, otro mito. Por la banda derecha estaba el ecuatoriano Antonio Valencia, al que podíamos ver poco a poco también en el lateral derecho. Uno de los mejores de esa temporada, sin lugar a dudas. Por la otra banda estaba Ashley Young, otro, como Valencia, que acabó en el lateral. Un jugador sacrificado y que fue importante esa temporada también. La dupla de oro arriba la formaban Van Persie y Wayne Rooney, dos leyendas como Vidic y Ferdinand, que anotaron entre los dos 48 goles, 30 Van Persie y 18 Rooney. El neerlandés fue Pichichi de la Premier y llegaba a esa temporada procedente del Arsenal para hacer campeón al United. Tuvo un rendimiento escandaloso esa temporada. Como alternativas, no olvidar al Chicharito, que salía mucho desde el banquillo y metió 18 dianas, que no está nada mal. Y el parche, Dani Huelve, que era muy trabajador, lo ponía por banda o de delantero y hacía lo que podía. Un equipo con una gran dupla de ataque y buena defensa, pero Ferguson sacó el máximo rendimiento, como hacía siempre, de esa plantilla. Fue galardonado como el mejor entrenador esa temporada en Premier. El undécimo que ganaba, el que más ha ganado ese título con diferencia. Y de esta manera, el United se convertía ganador de Premier League por última vez. ¿Cuándo será la próxima vez? Parece que llevará tiempo, porque no han logrado encontrar todavía una base a la que agarrarse y lo más importante. Un guía que los lleve de nuevo a la élite. Ferguson se retiró en el Manchester United a los 71 años y terminó con un balance de 26 temporadas y 38 títulos, siendo así el único entrenador de la historia con más temporadas y más títulos en su carrera. Difícil superar los números de esta leyenda. Espero que os haya gustado, os agradecería el like que compartáis y os animo a suscribiros con la campanita para estar al tanto de los vídeos que subo al canal. Ya sabéis, mucho fútbol amigos, ¡un saludo!